Dentro de la mayoría de los motores, el aire se mezcla con el combustible y genera el poder que hace que tu auto avance. Pero con un motor turbo, entra más aire a la cámara de combustión. Más aire se mezcla con más combustible, que significa más potencia. Pensalo así, tu motor necesita respirar bien para funcionar de la mejor manera, y el turbo lo ayuda a respirar mucho mejor. Chevrolet. Find new routes.